Bienvenidos amigos de The Comic Show, una semana más con la sección Mi Primer Comic, el día de hoy se encuentra con nosotros Johanna Villalobos, ¿cómo estás? Hola Ariel, muchas gracias por invitarme, qué emoción, es la primera vez que estoy en un programa de cómics, así que estoy muy emocionada, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a sacarle el jugo entonces a la señorita. Johanna, cuéntenos un poquito, ¿qué sabes vos de los cómics? Bueno, debo admitir que los cómics me encantan. Perdón que te interrumpa, vea, antes de empezar, vea lo que nos traen, cortesía de Casamanga, estos batidos usted puede venir a disfrutarlos cualquier día de la semana, al igual que la comida, estos camarones que tenemos acá que ahorita nos vamos a comer, están deliciosos. Deliciosos, muchísimas gracias Casamanga. Demasiado rico, bueno me decías entonces. Me encantan los cómics, pero nunca he sido como de las mujeres que los colecciona, que los compra, que los guarda, de hecho he leído muy pocos, pero sí soy muy fanática de todas las pelis, de todas las películas de Superman, de Batman, de Avengers, de Civil War, de todo esto he sido muy, muy fanática siempre. O sea, del universo cinematográfico sí conozco. Exacto, sí conozco, pero nunca he sido como de guardar cómics, debería empezar a hacerlo porque me gusta leer, leo libros, pero nunca me he leído un cómic completo. Vamos a ver, del 1 al 10, siendo 10 mucho, ¿qué tanto crees que conoces de cómics? Ay, qué difícil, a ver, de cómics no mucho. Bueno, de las películas que... Bueno, de las películas, a ver, ¿qué podría decir? Uy, un 6 o un 7, porque mi memoria es pésima, mi memoria es pésima. Se está mandando fuertecito, vamos a ver si es cierto. Le voy a hacer la primera, fácil. Ok, a ver. ¿Cómo se llama el tío de Peter Parker que muere para que se tenga como la gana de transformarse en Spider-Man? El tío se llama Ben. Ben, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el mayordomo de Batman? Ay. Eso es fácil. Ay, sí, es fácil, vamos a ver si me acuerdo el nombre. Ay, no, no me acuerdo. Salió en todas las películas de Batman. Tengo pésima memoria, tengo pésima memoria, no, no me acuerdo. No, 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 tengo pésima memoria, ¿cómo se llama? Se llama Alfred Pennington. Pésima. ¿Cómo se llama Robin? El nombre es Robin. No sé, no sé, no sé, debía haber puesto sus dos en escala del 1 y 10. Vieron, 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 ¿cómo los agarro a uno? Fácil, ¿cómo se llama Hulk? Soy la peor, soy la peor, si esto fuera un quiz para pasar de año o un examen, se acarían cero. Bueno, pegó la del tío Ben, se la va a pegar. Bueno, bueno, sí, se pegó la del tío Ben. Pegó una, pegó una, muy bien, muy bien. Joana, si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál escogerías y por qué? Guau, qué pregunta más difícil, a ver, déjame pensar. Creo que si tuviera que escoger un superpoder, escogería tal vez... Esa es una pregunta difícil. No, no, dale, yo estoy disfrutando mi batido, entonces... Yo creo que escogería la teletransportación. ¿Teletransportación? Ajá, la escogería. Me gustaría porque así me podría teletransportar a cualquier parte del mundo y estar donde yo quisiera, eso me encantaría. Señorita dice, voy a pegarme el sol en Cancún. Exacto, exacto, voy a ir a conocer la India, estar ahí. Sí, Egipto, bueno, vamos. Sí, eso, ese sería el superpoder que más me encantaría. Está bien, está bien. Sí. Aquí Joana nos contó que a ella le gustan más los villanos, por alguna razón. Entonces nosotros le vamos a regalar este Harley Quinn que tenemos por acá. Me encanta. Ya parece que le gusta Harley Quinn, entonces... Estoy muy emocionada. Cortesía de Casamanga, para que lo leas. Vamos a dejar que ella lo lea un poquito y nos cuente a ver qué le parece. Así que ya regresamos. Regresamos, ahora sí, ya Joana se leyó el cómic, contanos qué te pareció. Me encanta, los dibujos, en serio se ve muy lindo, muy entretenido, porque hay mucha gente a la que no le gusta leer, porque les aburren los libros y todo, pero este cómic está muy chiva, me encantan los dibujos, los colores, como la historia tiene una continuidad muy buena. Bueno, este tiene de especial que trae varios, como las mejores cosas, entonces vienen tanto dibujos nuevos como de Jim Lee, que también vienen dibujos como los de Paul Dini, la animación de Batman, entonces hay de todo, se ve la Harley Quinn clásica y la Harley Quinn, perdón, nueva, entonces está bastante interesante. ¿Y por qué te gustan más los villanos? Me gustan más porque, no sé, son como más emocionantes, siempre es como, voy a tratar de, o sea, a mí me gusta mucho el Guasón, por ejemplo, siempre fue un personaje muy trastornado, loco, que uno no se imaginaba lo que iba a pasar, porque digamos, un superhéroe es muy predecible el hecho de que, bueno, quiero salvar a todos, quiero salvar al mundo, voy a ganar siempre. En cambio los villanos siempre son esos que traman más, como que buscan algo más difícil de hacer, quieren hacer demasiadas cosas, no lo logran y lo siguen intentando y lo siguen intentando. A mí ya me dio miedo estar a la parte de Joana, ya vi que es peligroso. Sí, un toque, entonces no sé, siento que como que los villanos son para mí como más interesantes, por el hecho de que siempre están buscando algo nuevo que hacer, piensan muchísimo lo que van a hacer, entonces por ese lado me gustan un poco más. Está bien, está bien, bueno, está válida la razón, me gusta, me gusta. Joana, contanos ahorita qué estás haciendo, qué estás trabajando en proyectos, qué haces ahorita. Bueno, yo soy periodista, presentadora y locutora, ahorita trabajo para La Nación en los 40, que básicamente yo con unas compañeras tenemos un programa que se llama Entre Tangas y Calzones. Muy bueno, con Vivi Siles también. Sí, gracias, con Vivi Siles y Silvana Cedeño, entonces nosotras siempre estamos, es como un toll show, entonces invitamos a una persona, ponemos un tema en específico, digamos por ejemplo acoso masculino, tuvimos una vez a un chico que en mi país, bueno, ha sido acosado por mujeres, entonces básicamente eso tratamos de hacer programa con programa, tratar de dejarle algo a la gente y yo trabajo mucho en redes sociales, me encantan las redes sociales, es algo con lo que podés contarle un poquito a la gente de tu vida y son muy entretenidos, entonces a eso me estoy dedicando ahorita completamente y creo que mi nuevo pasatiempo favorito va a ser leer cómics y coleccionarlos definitivamente. Voy a tener que llevar cómics allá, tangas, entre tangas y calzones. Sí, algún día tenemos que llevar, y me encanta también como vestirme, me he vestido varios como... ¿Ah, sí? Ajá, una vez me vestí de Harley Quinn vieja y Harley Quinn nueva, me vestí también de Superman, me vestí también de Batman una vez, de Robin. Vamos a tener que buscar esas imágenes. Sí, 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 luego se las enseño, luego se las enseñó, pero sí. Bueno, sin más, muchísimas gracias Joana por acompañarnos el día de hoy, un placer tenerte acá con nosotros. A vos, a vos, y la verdad es que la gente que, me gusta mucho la gente que es apasionada por los cómics, porque de verdad es algo que les apasiona. Muchas gracias. Por ejemplo, a mi compañera Pibis Viles, le encanta. Sí, es muy padre. Entonces, tú y se viste cómic, y siempre está hablando de eso, y me gusta mucho, es algo como un pasatiempo muy chiva para las personas, así que bueno, me gustó mucho estar acá en el programa, y espero aprender un poco más, y la próxima no quedarte tan mal, ¿está bien? No, 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 porque de eso se trata la sección, de enseñar a la gente un poquito, y si no saben, aprendan un poquito más, así que está súper bien, porque de eso se trata la sección. Así que muchísimas gracias, y nosotros seguimos con más de The Comic Show. Chao. Chao.